Se menciona en los pasillos, cae detrás de los constantes incumplimientos del presidente Petro. En vi 15 semanas, el senador J. Fernández cuestionó el accionar del mandatario colombiano, compartió algunas cifras y pidió respuestas. Como en otras oportunidades, una vez más, es notoria la ausencia del presidente de la República, Gustavo Petro. Esto genera diferentes posturas, pues no hay una explicación como tal de por qué el mandatario no aparece, pese a sus responsabilidades con la agenda que le corresponde. Entre lo más reciente, el presidente Petro se ausentó de eventos públicos en Brasil sobre la cumbre del Amazonas. Por ello, para hablar al respecto, en entrevista con Vic en semana estuvo el senador de Alianza Verde, J. Fernández. Lo primero que señaló el senador y opositor del gobierno Petro es la preocupación que tiene no solo él, sino los colombianos y personas, incluso que trabajan en el gobierno, que esto no se puede normalizar. De hecho, Hernández comentó que ya van 85 casos de ausencias del mandatario colombiano, tanto en compromisos a nivel nacional como de carácter internacional. También detalló que estas ausencias se extienden hasta por 24 horas. Nadie sabe qué pasa con el presidente Petro. Preocupa que el jefe de estado, el mandatario, el presidente, el que tiene las riendas del país en todo sentido, quizá, está atravesando un tema grave y los colombiamos, no lo sepamos", manifestó el senador. Asimismo, J. Fernández habló de una pregunta que él mismo formuló en redes sociales sobre los que serían rumores que rondan en el Congreso y tendrían que ver con el presidente Gustavo Petro. Ante esto, el senador de la Alianza Verde dijo en Viking Semana que, recordemos que en uno de los audios revelados por Revista Semana en los que habla Benedetti, toca el tema de una adicción propia y compara que, así como lo critican a él, no hablan del otro señor, Gustavo Petro. Yo la pregunta que hago, no tengo confirmación. Si tuviese confirmación ya estaría elevando una alerta, pero la pregunta que hago es, ¿tiene algún tipo de adicción del presidente de la república que no le permite estar físicamente al 100% para responderle al país?, cuestiona Hernández. De acuerdo con JP, en estos momentos el país se encuentra atravesando un tema de grave seguridad en todos los sentidos, de modo que esto depende directamente del mandatario colombiano por el hecho de que tiene el poder de aumentar la seguridad en Colombia o que el país se inunde en inseguridad completa. No obstante, en palabras del congresista, no se sabe si el presidente está en sus cinco sentidos, expuso de forma interrogativa. Sumado a esto, cuando entramos a revisar los tipos de incumplimiento que ha tenido Gustavo Petro, uno se queda impresionado. Le ha quedado mal a su amigo, el violador de derechos humanos, Nicolás Maduro, hasta el mismísimo Joe Biden que lo puso a esperar más de una hora en los Estados Unidos, analizó el senador Hernández. Conjuntamente, en ví que en semana, JP recalcó que es necesario tener un tacto importante para no meterse la vida personal del presidente Petro, pues está en todo su derecho. Sin embargo, cuando nosotros asumimos un cargo como el que tenemos, hay que cambiar las reglas sobre nuestra forma de vivir como personas, apuntó. Por otro lado, el senador trajo a colación el fuerte tema de que algunos congresistas podrían llegar al Congreso bajo defecto de sustancias como la marihuana. Entonces, nosotros como servidores públicos debemos saber que tenemos una responsabilidad, así como la tiene el presidente de la República. En resumen, JP Hernández precisó que al ser Gustavo Petro el presidente de Colombia, tiene una responsabilidad mayor, razón por la que la vida personal del jefe de Estado repercute en la vida pública. En efecto, se preguntó, ¿qué está pasando en esa vía personal en esos hábitos que el presidente está cumpliendo de una manera impresionante sus compromisos? Deja en la mesa, a manera de reflexión, el influyente senador de la Alianza Verde.